Mujer Hola amigos, soy Silvia Pino. Bienvenidos a un programa más de Mujer Casos de la Vida Real. En esta ocasión les presentaré una historia realmente desgarradora, conmovedora. Por obvios motivos, la protagonista me ha pedido permanecer en el anonimato. Solo les puedo decir que su nombre es Mia Anaí y que vive en la colonia Zaguaro, número 82, interior 4. Acompáñenme a ver su experiencia en dos terribles enfermedades. Ay, hoy será un día genial. Hoy, el rayon olexis se fijará en mí. Estoy segura. Ay, sí, estoy muy ilusionada. No, 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 no. Vamos ahora. No tenemos, no tenemos. Mire, que tuve buena buena. Mire que tuve buena buena. ¿Tú qué ya no hablas, o qué? La comida vieja, tengo hembre. Aquí está mi amor Está fría esa cosa Se la puedo calentar si quieres No voy a nada Y uno ya con hambre en una sopa puedes hacer bien Ay, naces bien ¿Y por qué no hablas pues ya? No, no No se peguen Ay, tienes que pisar por la borda, parece marrano No, no, no Se la voy a tragar Por favor, mi amor Por favor No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!